Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Cícero Suárez de El Salvador, Bahía, Brasil. Me parto pleno de la estrada de Bahía Esperanta Socio. Me parto pleno de la estrada de Bahía Esperanta Socio. Me parto pleno de la estrada de Bahía Esperanta Socio. Saludos. Soy Isabel. Me parto pleno de la Estrada de Bahía Esperanta Socio. Estoy en el centro de la estrada de Bahía Esperanta Socio. Estoy en el centro de Bahía Esperanta Socio. Quiero que me organizen un nuevo curso virtual en el año 2012. Estoy en el centro de Bahía Esperanta, mi curso de Bahía Esperanta. Estoy en el centro de Bahía Esperanta. Lo que él instruye por el escenario. Y en ti no hay una demanda ni un desafío. ¿No es Isabel? Sí. Uno es la plena de más facilidades en distancia de aprendizaje, este es el hecho de que la aprendizaje se concentra en la clase de su propio reino. Las clases deberían ser las clases, y nosotros deberíamos capturar la atención por entre sí y todos. Nosotros tenemos ninguna idea sobre lo que es nuestro público. Entonces, la nueva idea es definir la plataforma virtual, y ahora nos suscribimos contrato con Google, porque nos hemos registrado las clases. Después, nos preparamos las clases, y disponemos a todos los grupos de WhatsApp y otros remedios. Muchas personas registraron a diversos grupos, y también a otros países. Después, nos definimos el material. Nosotros usamos la metodología recta. Nosotros pensamos sobre eso que es fácil para aprender. Gracias, Fernando. Seguimos las clases y ejercicios, y estudiando solo. Quiero comenzar a fotocopiar las páginas del libro, y organizar las clases, enviar las respuestas, registrar todo por la sala virtual, y preparar este listo. Hay dos, existen ciertos caracteres que Isabel mostró sobre cursos por red. Por ejemplo, estos son los problemas que debemos enfrentar. Por ejemplo, más simila cualidad de los remedios de la lectura. Algunos lectura seguían la red en curso por teléfono. Ellos habían computado. Pero algunos, ellos tenían una buena red de la lectura. La calidad no es buena. La lectura, la lectura, la lectura subida. Y luego, mal aprecio, ¿no? Y luego, no siempre tenemos ese problema. Nosotros debemos enfrentar. Y luego, el problema es que no necesitan alguna respuesta por diálogos. Por ejemplo, dice que Isabel dice que debemos hacer un curso recto. También existen más similares rectos. ¿Verdad curso recto, recto curso? Mi recto curso debería ser de aprender. Porque no necesitan alguna respuesta. Sabemos que es el método C. Es el método. Por lo que yo, todo el tiempo, me pregunto y la lectura responde. Y así más. Y también, por lo que yo, al lugar, la lectura debería crear una buena lectura. En este caso. Entonces, desde aquí. Mi recta la metoda fría curso. Yo creo que es el método de la naturaleza. Me pregunto, mi necesito que yo también conozco. Si la naturaleza, este curso creyente. Además de la idea de Raúl, que el doblable de Raúl, y la paciente y el acento. Nosotros habíamos estudiado lenguaje, y teníamos ideas muy interesantes. Nosotros creíamos metodos para estudiar latino y greco, pero las ideas de la más poca instruida de lenguaje. En ese tiempo, usamos metodos rectos, rectos y textos, y también instruimos y aprendimos la gramática. A base de esas ideas, creamos material, paso por paso, recto en la greca o en la latina. Nosotros estudiamos lenguaje, y si tuvimos interés, podamos enviar mi mensaje y nos ayudamos. Y luego, existen dos grupos que tenemos por sí las ideas de RAUS. Uno, el Ili es Lorenz Friis, es Esperantista, Dana, el uno de los tiempos de Esperanto, y creó cursos por Esperanto, y sabemos que el tío alias, señor Hans Orberg, San Tempulo de Lorenz, creó cursos por la latina. La cursos es creyente de Hans Orberg. Todos los estudiantes en el tiempo de la latina, muchos estudiantes de la latina usan. Estas latinas para ser ilustrata. Estas latinas para ser ilustrata son muy buenas, muy buenas ilustrías, que tienen muchos materiales, donde este es el tercer curso de la latina. En el año 2016 o en el año 1931, si no es cierto, Lorenz Friis también creó material sobre los mismos principios de RAUS, que es igual que el tío de Hans Orberg, que es cierto que todos ellos hicieron la primera, porque existen muy similares informes, y el ordenamiento que Lorenz creó, que es el tío de la latina, que es el tío de la latina, que es el tío de la latina. Es el tío de la latina de la latina, que es el tío de la latina, donde no existe más y es fácil encontrar un material relacionado con la latina. Ahora, ¿qué son estos tío de la latina? Dice que es la metodología inductiva. Me he visto que existen dos maneras de pensar o razón. Esas inducto y deduco. Deduco es de la general a la detalle, y inducto es la contraria a la detalle a la idea general. De la metodología inductiva, es así, que te dan muchos ejemplos de frases, muchas situaciones más similes, y en esas situaciones, en esas frases, ellos mismos crean el general régimen. Esa es la idea, inducta la metodología. De todo el texto es inesperado, pero tú nos dirás que es la recta metodología, porque no necesitas en esa lengua para aprender. Y la metodología es muy buena construcción, porque las frases son simples, son las más simples frases, y el aprendizaje comienza a leer. Y la idea es así, que uno suceso lege. Piencias en esa frase, Europa es el continente. De Europa es el continente, y de América es el continente. También América es el continente. Y uno piensa en la palabra esta, en América, etc. Ahora, todas las nuevas palabras son un contexto, por lo que el contexto nos ayuda a comprender la idea. No necesitas hablar, lo que me diré. Existen muchas ilustraciones y modificaciones de la misma frase, porque ellos tienen esas ideas para introducir la metodología, y también, para comprender lo que les lee, debemos leer, debemos leer, debemos leer la pronuncia, porque, por lo que el locomotivo del curso es el leído, debemos leer bien. Entonces debemos leer el estudio de los aprendizajes, que es el leído la palabra. Y existen ejercicios. El curso es así, este es el material. Este es el material. Este es el que repite, comprensible, no existe más, y me voy a hacer un ejemplo en la biblioteca de Brasil Esperanto Ligo, y me voy a fotocopiar para usar el curso. Gracias a ti, Isabel, y me olvides de ti. Gracias. Gracias. Muy bien. Estoy muy curioso con otros canales, que ustedes pueden ver el focúso del aprendizaje, que es el teléfono y el teléfono. Así que nosotros necesitamos hacer todas las adaptaciones de la biblioteca. Y, por lo que, por lo que, en los cursos de la biblioteca, canzones, analisis la canto texton, cae secve tiui povis din canti. Por liberi interhetam classon, ni besonas iui basai equipajein, notebook cae red camerau. Eblas anco instrui interhete per los telefono. Tamen ni eble, mal facile exploros tiui rimedui, kiui la interheto ofertas, kior eur sandato de lumbildui cae filmetui. Eletante la talgan equipaje ni povas garantir la equivaliton de niatransdono que di esto que è o leble playbona. Grava consigo estas tiem testi la equipaje anta ou comence la classon. Tu ne? Google Meet estes usata por viva e o sendo. Estas iloi kiui povas help en la e o sendo. Ki eu xande la aranjon tiio que vivido la lia em parto prenanto isso la ecranu registri activi os subtexto ao escutila sono per via post telefono cai teo plu. Tiio que tiio instrui e plateformui disponigas mutam remedo em esploro ili. Consileto estas indique que estudiantui mal chato sia microfono. Ali povas ocasi truabruo dum la transdono gravas memori que la equipaggio de tiio que instruos la classe devas este bom que valita do la transdono funcions perfecite. Yes, yes. Do tiio afero e tecnicai ilin esploriz Isabel mesmo. Si iris al Google Meet que tecnicai do ni esploriz prila eblui. Ne besonas multum veri. Se vi havas minimum platform same quil Google Meet ou alie estos facile usable. La cursa materialo existia que ni presentas non. Chapitro texto que ni fotocopies el el tiio materialo fotocopies jim cai podo fu igis jim kai ni sendis a la lernanto i titia vividas la visagem de jim estas textos recta texta kakilkai bildoi eses bildoi ancao apude rande de la texto mi montros tion alvi ancao sed vidu que jist eses de la pacienta y arce du di estas extermoda malmoderna la foto kai ancao et la texto parolas pri soviet unio kai tion chargeses di antao di antala falo de la muro est la historio de la familia Hansen yes la familia Hansen kai kai dois la texto parolas pri laknabino laknabo lakato kai remarcas kai cio en esperanto cio ne do di en la fina de la lezione di havas exerzo kai cefe estas completigai exerzo la lernanto devas completigi la texto la la lista de la nova vorto kai un la autoro surmetas rande de la pajo do ni prenis tiun modelon tiun exerzo char di estas grava ni fotocopis din bitigis din kai sur sur doc doc sur docigis iven ni prenis la material la la text pri laborilo uord kai ni usis din por re reskribi tiun kai ni disponibis tiun ala lernanto por que ili povo propra skribile propra mane skribi la affera char di estas uno il la deviso de bono instruado kio skribas tri foie ligas yes skribado es gravi isabel i valer lento i far is la exercio i kai sendis al ni yes ni tiun en tiun tag post mi montru stiun ni ni korektis la textun la exerciun kile ili et sendis al ni per kile mem korekto do en cio leziono esas clariga leziono do mi far istiano portugali kio estas pri la grammatikajui kio in ili trovos kiam ili legos la textun la chapitro textun la podo fo formato char di esas la baso della cursa tamen don tridic minuto ni clarigis pri kio grammatikaj an an kao ah kis tia exemple de tiu clarigo mi faris tion la powerpoint lumbido de powerpoint mi prendes la grammatikaj de tiu leziono kai mi arangis porque jis talgo kiel baso por mia clarigo no kiel isabel diris niciam usis canzon noin kiel tio char generale la lernanto ne succesas pasi plio dude minuto concentrita di estas la maximum dude dude vini minuto do post la correctado della exerzo ni pares pausam cantis canzon mi montras la la grammatikaj di la canzono ludas gitarron caidi cantas cantas neblas cantis cantas tamen con la microfono marxaltitai cae ien irasal alia alia parto de la curso tamen ciui ege chatas canzon la instruisto que ne usas canzon en si e classoi ili maldormas bonegan bonegan rimedan posses estas la exerzoi chapitro áudio mô potro ah estes quel que ali é material la nua estes la audio mius stion hortum es audajo onde non tempo iam parolas pri audio audio de la registrigo de la sono de la tuta chapitro la mô potri formato do mi far stion mi legis mi registris la tuta chapitro porque ili povo aus curti que ili lavaseleiro au stiras laboren au heimen do ili povas aus curti la texta textos diversos crom tiui ni usis alien textum pri samin hof pri esperanto pri la cultura esperantista generale ca la retai exerce chiun estas novajo chiun ni comienza zuzif por la venonta curso kursos kursos veren ni en la pacienta ni faris 1 isabel 1 1 grande en la fin de la kursos ni faris 1 kursos nukio esti iskvasa o resumo de la tuta curso sed de nun ni faras 1 1 exerce ver 3 ou 4 exerce porque ili sur claco er google form do pos la lecione li iras ca diras la lecione tri ali estas por completig la fraso estas fructo tio nomo coloro ali tio estes fructo ca der pro chubone yes ca anconi sendes la filmetom de la classo ah yes yes tio mopo kvar la clariga lecione anconi din disponibas a la lernat ver la sistemo do la sistemo el kiel ni usis tion material en de mia classo xo ne xo vi volas paroli ian pretio ni da o rigo mi darigus do la funciado de la de la clase ni usas clase du foie semane estes uno jura clase du foie semane mi ne credas i cursui un foie semane estes tro da tempo inter uno lecciono ca alia ca la lernanto perdas la interese au perdas la memoron pri ti on li li forgets es li forgets cae do ni faris la cursum du foie semain mardi ca jaud au lundo ca mir credo la 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 eblo ca ni usis dec quinn chapitroi de la curso la curso havas quinn dec la tuta curso tiu material quinn leccionei char di jene havas dec caieron cae tiu caieru quinn leccionei por la basa curso ni commence ni pensis usi nur dec leccionei tamen suficis la tempo por dec quinn chapitro cae di est bonega material por basa curso ni faris do eh comence sper corectado de la antao exerzo poste ni eh presentes canzonon cae tiu i cantis cae ancao la mo potri la registrado de la canzon ancao gin ni sendis al il cae poste la clarigo por la setva chapitro la clarigo pri la chapitro cium il legos heime poste la inter la leccion do la totem materialon ciu semaini ni disponibis en google drive ciu povis aliri la materialon cae ni organizis gin lau tagoi doce tie dia dia es es tago en portugala cio né dia uno exerzo uno metodo frisa ediciono uno la solvo del exerzo uno manifesto de praga pretexto pri cultura esperantisto texto pri examen hof la video cietie dia de la tago uno la canzone de la dua tago clara clara caiana la homopo tri cait tira pro la tuta materialon ni disponibas cion semane cion semane cio do ien la resulto de de En el año 2001, decidimos repetir el experimento, donde hablas dos cursos, uno por nuevo aprendizaje, base al curso, y luego aportamos el curso en el año 2012, el primer curso. El curso se relaciona a Itágua y Mar del Cajal, donde hablas de 100 kilómetros en el año, por la base del curso, inclusive exterlandano. En el año 2012, decidimos repetir el experimento, donde hablas de 100 kilómetros en el año, por la base del curso. En el año 2021, en el año 2006, terminaron el curso de base, y hasta ahora terminaron el curso de la base del curso en el año 2021. Por lo tanto, es alrededor de un año de 150 kilómetros de la base del curso, en el año 2021, por la base del curso, entonces consideramos que eso es un suceso, porque en general, en los cursos de lenguaje, en la germana, en la angla, en la francesa, la clase comenzó a declarar y terminó por dos o tres máximos. Eso es un proceso extraordinario, incluso en esperanza de ese momento, y luego me creo que ya funcíes, y también por eso me olvidaré de decir que hacemos el curso en un mes y dos años. ¿No es, Isabel? ¿Cuántos datos hay aquí? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos datos hay aquí? ¿Cuántos datos hay aquí en el curso? En esas seis semanas, más dos seis semanas, ¿cuántos datos de la enseñanza, o cuánto tiempo tiene que transmitir. de esta estrategia que aprendemos de Jair Salles, en Rio de Janeiro. De esta estrategia que aprendemos de Jair Salles de Jair Salles de Jair Salles de Jair Salles. Todos nós Decidos tem, por esta etapa que para Jair Salles de Jair Salles de Jair Salles de Júria… comence Farid ver a parola esperantista. Me montres la diploma, me montres la diploma que uno de ellos mi cara Lernanto Juárez. No, mis caras, me ha presentado estos filmes por lo que es este viaje que me ayudó a mi vida y también me esperas que habéis buenos presentados para mi experto. Y todavía hay Isabel y Alex que me ha presentado nuestro curso que pueden ayudar a venir a un nuevo. Me mando mi red adres y Isabel y Alex, y si uno de ellos tienen dudas para el curso, pueden contactar conmigo, ¿estás bien? Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Anikam. Muy bien. Gracias, Anikam, de la Reincontidio, Verso Reincontidio, la virtuala esperante instruista Reincontidio de Sudamérica. Sudamérica. Sí. No me esperas que sucedas. Me deseas suceso en el TV. Gracias.